Como evanezco ahora este etéreo estado y convierto en nube gris Como inoculo mi mal en sintaxis y la alegría a la praxis No se difumina este indeleble interrogante No se gesta respuesta que aporte su restante El sueño me magnifica y me concibo como gigante Pero fuera de este solo soy una bacteria errante Y si la vida fuera fantasía que descomunal mi júbilo sería Pero con mi oposición presente dicha teoría refutaría Vivo sobrecargado a merced de esta sutil apatía Invisible a la visión pero nociva cual destello del día Se condensa el estío y ahora mi hastío se transmuta en río Acecha el frío y quizá mañana el hartazgo se vuelva rocío Estoy adherido a mi condición de hombre herido Comparto momentos con personas que no me conocen ni han conocido Porque solo yo sé lo que sufro y todo lo que he sufrido Y aunque el drama se trasvista de normalidad aparente Este infierno está dentro de mi frente Fuego es eterno como el que anhela su trascendencia Por esta escasa certidumbre tuve que desarrollar clarividencia Hoy más que nunca encarna en mi la esencia Todo se trunca y despliega sus alas la desavenencia Solo entonces satisfuso volar, surcar por encima de mi pozo Y por eso cuervos negros aparecen hoy en este esbozo Imagínate mi mente Si percibes como intenso este sollozo Si sangraste una lágrima te vuelve la sangría de mi ánima El despesto que siento a los traslados Certeza unánima Mi avidez es una frágil apetencia henchida Propulsada por la ilusión que emerge póstuma la herida Yo soy mi tiempo y decidí blasmar esta escritura intempestiva Y que más da si no llego arriba Vivo hecho para la bajeza Mi cráneo abarca mil dimensiones dentro de mi cabeza Y todas ellas son fatosátomos todos carentes de belleza La pintura de este cuadro se diluye y el color pierde su viveza Si mi júbilo se destruye El verso lo realza a la tristeza Porque estoy dentro de la piel de un sufridor Y por más que viva no puedo remediar el estertor He caminado largas millas Ya no puedo, por favor Entre tanta batalla necesito ya un ápice de amor Y dejar atrás estos lápices que solo trazan y perpetúan mi terror Si estoy vacío es porque la desidia devoró mi interior Si estoy vacío es porque la desidia devoró mi interior Y ahora que hago Escupo lo que siento Y lo grabo Y ahora que hago Escupo lo que siento Y lo grabo Y ahora que hago Escupo lo que siento Y lo grabo bravo